La palabra es la diputada María Carolina Moisés. Sí, buenas tardes, señor Presidente, señor Jefe de Ministros. La verdad que muchos de los diputados que estamos acá hemos pensado en asistir a esta sesión porque estamos cansados de que los funcionarios vengan e inventen una realidad que poco tiene que ver con lo que le pasa a la gente. Pero bueno, acá estamos. Yo le quiero hacer una pregunta puntual y es, si uno de los problemas que tiene la Argentina es el déficit en la balanza comercial, porque nos faltan dólares y tenemos que recurrir al fondo y tenemos que endeudarnos, ¿por qué razón no modifican el decreto 893 del año 2017 en el cual le permiten a todos los exportadores argentinos, a todos esos que producen bienes que se venden en el exterior, que liquiden esas divisas afuera y no les generan ninguna obligación para que traigan esos dólares al país? Entonces, que los que venden y cobran dólares en el exterior los liquiden y los traigan a la Argentina y que revisen o eliminen o modifiquen el decreto 893 barra 2017. Yo he presentado junto a otros legisladores esta semana un proyecto en esta Cámara justamente que tenga que ver con esto para que los dólares queden acá en el país. En segundo lugar, me sumo a la pregunta del diputado Brue con respecto al tema de los tenedores de títulos, pero yo le hice una pregunta puntual, señor Ministro, y es sobre la subasta de dólares realizadas en estos meses del Banco Central de la República Argentina y no me la ha respondido. Yo le solicité los nombres de particulares y o empresas que hayan sido los compradores de divisas en las subastas realizadas por el Banco Central en los últimos 3 meses. La verdad, como diputados, queremos saber si esos millones de dólares que se subastan todos los días o que se hizo hasta que asumió este nuevo presidente del Banco Central, ¿quién los compró? Bueno, queremos saber quiénes son, son sus amigos, son los amigos del presidente, son fondos argentinos, son fondos extranjeros, que tienen nombres raros, BlackRock, no sé, J.P. Morgan, ¿quiénes son? Porque la verdad es que esa información es necesaria, no solamente para nosotros, sino para todos los argentinos, porque yo dudo mucho que esos miles de millones de dólares los compre un jujeño, un salteño, un santiagueño, bueno, probablemente hayan algunos que puedan hacerlo, pero estoy completamente segura que no es la mayoría de los argentinos los que se están llevando eso. Si además le agregamos la gravedad de que tomaron deuda del Fondo Monetario Internacional para controlar al dólar, que tampoco lo pudieron controlar, con lo cual, hay una bicicleta financiera y yo le diría timba, eso en mi ciudad, en Jujuy, se dice timba. O sea, cuando se apuesta y se apuesta y se apuesta con plata, que encima ni siquiera es nuestra y lo único que generamos es más deuda. Bueno, así se dice, es lo que se dice, digamos, es como se llama. Y en tercer lugar, señor Presidente, el Ministro habló de cuidado social. Y le soy sincera, creo que necesitamos más honestidad entre los argentinos y más honestidad por parte de los funcionarios y no discursos muy bonitos como los que hace el Ministro, como lo que hacen los otros ministros y varios, incluso el Presidente. Sí, ya termino, señor Presidente. Le ha dado un poquito más a otros. El Presidente acá... No le he reclamado nada todavía. No, perdón, pensé que me estaba reclamando, entonces lo escuché de acá, disculpen. El Presidente acá dijo, mire, me leí el discurso entero del Presidente del primero de marzo. Y la verdad que fue toda una declaración de buenas intenciones y de las cuales no solo que no pasó nada, sino que acá estamos terriblemente peor. Y usted acaba de hablar del cuidado social. Y la verdad que creo que no hay una sola medida de este gobierno que haya tenido en cuenta a la gente. No hay una sola medida que haya tenido en cuenta lo que sienten hoy los miles de argentinos que no llegan a fin de mes. El que tiene trabajo y que no le alcanza la plata. Casas, familias en las que la mamá y el papá tienen trabajo y tienen endeudamiento en las tarjetas, como dijo el Diputado Soto. No pueden pagar una tarjeta, no pueden pagar la otra. Han recurrido al crédito. Tasas de interés exorbitantes. Entonces, hablamos de generar empleo, pero ponemos tasas de interés del 70%. Hablamos de control del dólar, pero no lo controlamos y liquidamos todos nuestros dólares y se los lleva quién sabe quién, porque no permiten que los dólares vengan a la Argentina. Entonces, señor Presidente, le pido que a los ministros y a usted, Jefe de Gabinete, cuando vengan los ministros, tengan un poco más de respeto por nosotros y por la gente y de honestidad intelectual a la hora de hablar y a la hora de explicar las decisiones que toman. Porque si les preocupa qué es lo que le pasa a la gente, la gente está mal, la gente está angustiada, la gente está perdiendo el trabajo, las pequeñas y medianas empresas no saben cómo hacer para llegar a fin de mes. Le rebotan los cheques, no tienen acceso al crédito. Diputada, ahora sí. Está bien, señor Presidente. Simplemente, acá el Presidente dijo que no vino a hacer lo que le conviene a él o lo que le conviene a su gobierno. La verdad que llevan 3 años gobernando. Háganse cargo de las decisiones que toman y explíquenle a la gente por qué es que estamos como estamos. Gracias. Gracias, señora diputada.